Pues empezamos este segundo showmatch de hoy, señores, entre NemoSmash, nuestro querido NemoSmash, conocido, ya lo sabéis, uno de los mejores jugadores de Europa, uno de los mejores clasificados en el arrebo, y bueno, ya sabéis que lleva varios muñecos, lo vimos en el anterior showmatch con Aracune, que tampoco era de sus minds, su mind es Bang, ya lo habéis visto en muchos torneos y showmatch presenciales, y luego que juega a Mane, juega a Kune, también con Lichy, juega con Rachel, las dos que mejor lleva de segunda son Lichy, y yo diría que Mane sería su segundo, la verdad, y ahora está empezando con Kar, Aracune también, bueno, ya lo vimos, mientras que tenemos a Dan, jugador de Guilty Gear, el cual hizo muy buen resultado en el torneo de BCN Fighters, me sorprendió gratamente, me sorprendió muchísimo, yo pensaba que no estaba dando tan duro, y me cayó la boca, me la cayó completamente, y me dijo, quiero participar en un showmatch, así que aquí lo tenemos, y la verdad es que ha pasado a, bueno, para mí, ser alguien a no tener en cuenta, a ser alguien que hay que tenerlo ahora mismo muy, muy, muy en cuenta, y sinceramente, mi favorito de este showmatch de hoy. Entre ellos dos, yo creo que va, por lo que lo he visto jugar, lo que he visto que hace, es increíble. En silencio, como el tío ha ido reventando a todo Cristo, o sea, me parece buenísimo, se ha hecho Dan en muy poco tiempo, como se está haciendo un nombre en la comunidad de Vlad, increíble. Muy bien, ese combo de Nemo, pero ha fallado. ¡Uh! ¡No! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado! Eso era el super. No me acuerdo que, en qué lado estaban. Me he levantado con Growler, dice. Si es que... Player 2. Venga, vamos a este segundo combate de showmatch. Carr, indiscutible, top tier, uno de los top tiers del juego. Posiblemente, más difícil, junto con Rachel, pero creo que Rachel da mejor resultado, como está el gameplay a día de hoy. Carr es un poco más injusto en el tema de que tiene que salirte todo a perfección y no tienes que dejar jugar al otro, literal. Si te sabe bien, es un... Yo veo una lluvia de imbloqueables y no dejar de jugar. Pero para alcanzar eso, tienes que tener mucho nivel y tienes que cazar al oponente. Por eso creo que, en tema game plan, puede llegar a ser un poco más frustrante. Mientras que Arraelle es un personaje muy bueno, muy bueno, pero que, obviamente, no está en top tier, pero una hay tier y que, si no estuviesen los de arriba, sería top tier. Yo soy de los personajes que más miedo me dan. Tiene sus debilidades contra algunos, en algunos matchups, obviamente, pero personaje muy fuerte, muy fuerte que, hay gente que no lo está teniendo muy en cuenta. ¿Cómo le ha entrado el Shorriu? ¡Hostia! Este cruce de Growler, le sigue el combo, no lo mata porque tiene que poner la debilidad y... ¿Cómo le ha bailado? Te bailo, porra izquierda, por delante, izquierda a la derecha, izquierda a la derecha, Growler. Tenemos este combate número 2. Como veis, tiene esa movilidad que se mueve a base de Teleports, que mola un montón. No tiene un run normal, este personaje, se va moviendo en Teleports, y luego tiene este especial, el Gustav, que se lanza hacia delante, que la única forma para que no esté en positivo, es hacerle un... un instant block al movimiento. Así que, se va moviendo a base de DICE. Y una cosa que tenéis que saber, cuando hace el 4-Wise hacia delante, es que el DICE hacia delante, lo puede cancelar en salto. Eso significa que si, durante la animación del DICE, hace un especial en Tiger Knee, o sea, llegando hasta la diagonal, puedes conseguir cancelar el DICE, con el especial, sin que te salte el personaje. Entonces, puedes llegar a hacer unos cruces inmediatos, muy, muy, muy fuertes, que es con lo que está jugando, impecable Dan, y con lo que se tiene que jugar con este personaje. Tiene una ofensiva muy, muy, muy animal. Y sobre todo, ya le ha puesto las dos marcas, por quien no lo sepa, Kar, ya os podéis hacer una idea, el personaje es muy popular, por la dificultad que tiene, porque llevas dos personajes en uno. Mientras estás manteniendo la D, estás moviendo a la muñeca. Pero, a Rael, es un poco más difícil de poder explicar, porque a simple vista no se ve tanto, él lo que hace es, te coloca unas especies de debilidades, puede ser o alta o baja, depende de donde esté puesta, en el golpe que te haya dado, y en el siguiente combo, te hace explotar esa debilidad, provocando un efecto distinto al golpe. Normalmente te da el efecto que también te lo darían counter hit, o lo que sea, para poder hacer combos más fuertes. Te va marcando la debilidad, termina un combo con la debilidad, y te hace explotar. Y mientras estaba explicando esto, Dan se ha llevado este segundo combate. Es muy divertido, las debilidades, yo creo que a la gente, si le gustan los personajes así, fuertes, tochos, como a Rael, en estética y tal, yo creo que en gameplay os puede encantar. Y es un personaje que, si os digo la verdad, no es el típico personaje que me gustaría. No me gustan a mí, o sea, puedo decir, puede gustarme o no, pero no es mi tipo de personaje, el que yo me pillaría. Pero tengo que reconocer que la, que el, que el gameplay es una maravilla. Es que mola muchísimo. Mucha gente puede decir, hostia, es que a mí tampoco es que sea de personajes así, pero el gameplay puede llamarte mucho la atención, porque es muy, muy, muy divertido. Vamos a ver si, eh, bueno, a Rael que lleva con la botella de cerveza, se ha emborrachado en el bar, y se quiere llevar al niño de, eh, toma ese 6C, saltándose el bajo. Se quiere llevar al, el niño de, de copas, el niño que dice, no, no quiero, no me des, no quiero probar este turbio mundo. Pues toma, ya verás. El combo de marras, debilidad, debilidad baja. Tiene que aguantar ahora para que no le pete la debilidad, la debilidad se va con el tiempo. Muy bien, el antiaéreo al Shoryu. Se le ha escapado. Ha fallado el combo, muy bien. Y, combo, muy bien. El, el, el Arrael, si lo queréis comparar con algún otro personaje del juego, algún juego, es un muñeco de Hokuto no Ken. Tiene el gameplay de, de Hokuto no Ken. Cómo te estampa la pared, cómo son los combos, pues es un gameplay de Hokuto no Ken, tú completamente. Le tira el Boloncho, el Boloncho que puede ser invocado en cualquier sitio de la pantalla, mientras esté, viene de la marioneta. Ha fallado ese combo, muy complicado, por cierto. La ejecución es muy alta. Y ese Shoryu, muy bien. Ese antiaéreo, lo que pasa es que, del antiaéreo no lo iba a matar. Yo no sé por qué no ha querido castigarle fuerte. Le viene con el Command Grab la marioneta. Y cómo le intenta cazar. Le ha cazado con el 5A al final, el Burst. Y ese 5C, muy bien espaciado. Muy bien. Podía haberse lo esquivado, pero lo ha hecho en el momento perfecto. Puede pasar, que depende de qué golpe, pues, se te esquiva con el, con el, con el teleport. Y es jodido. El combo con el alegreto cancel. Ese combo para hacerlo, se tiene que hacer el cancel de un especial, antes de que salga el especial. No es difícil, la verdad es que, pero se tiene que conocer que tienes el control de la, de si caer con el personaje o no. Vemos el combo, gracias a la marioneta, el de la burbuja, el del clap. Que lástima. Muy bien. Está detrás de la marioneta. Le ha dado el Shoryu. Y, al final, bien. Primera victoria de Nemo. No quiero cerveza, le dice. Ese niño, el niño con la marioneta. El tío Cachas. Se pegan de nuevo, en este, showmatch. First to seven. La música del terror. Muy bien. El principio, la música me recuerda a Pokémon. Vosotros escuchadlo. Parece el Pokémon. Bim. Venga. Y. Frank está contando algo. No me he dado cuenta que es lo que está contando. Supongo que los cruces o algo, o algo así. Muy bien. El cruce, le hace el combo, el salto del gorila, le estampa en pared, le sigue el combo, doce. Es que te levanta el suelo, pone la mano en el suelo y te levanta allí el suelo. El tío es tan fuerte que puede hacer eso. De un puñetazo te revienta. Muy bien. Las uñas del mal para hacer el combo. Le han traído con una A. Ese golpe, ese golpe a Nirvana que es súper interesante. Es para eso antes, para que os hagáis una idea, esto antes el card lo tenía de super. Esto lo tiene de super el Relius y el card ahora lo tiene también lo tiene de super pero tiene un movimiento que hace eso como especial. O sea, imaginaos lo fuerte que es eso. Le han intentado quitar, siempre con cara han intentado quitar los inbloqueables por darle presión muy bestia, ¿no? El problema es que en este juego le han dado la presión muy bestia gracias a ese golpe pensándose que los inbloqueables habían desaparecido pero el inbloqueable sigue. Se descubrió de nuevo y eso hace que el personaje sea fuerte, fuerte, fuerte. Aquí vemos la bola que le dan presión, tienes que tener en cuenta. Tendría que salir un bocadillo que te ponga he dicho volante, tendría que decirlo porque como no estés con el sonido quizás está a la otra punta de la pantalla, Teo lanza y no sabéis que todo lo ha lanzado y por eso contra Kar es obligatorio mínimo, mínimo contra él yo en este juego considero que es obligatorio jugar con sonido pero con este personaje sobre todo si no juegas con sonido estás perdido, estás perdido porque no sabéis cuando te va a hacer la bola. 2-2 Nemo contra Dan ¿Quién creéis que va a ganar después de lo que estáis viendo? Es un personaje completamente de training mode o sea si te sale bien todo el otro no juega es el objetivo de Kar es un personaje de me voy a encerrar al training y me va a salir todo a la perfección Muy bien Ese antiaéreo Cómo le ha reaccionado Increíble Muy buena Le ha dado esos as Cómo ha fallado el combo El golpe, el salto de colina Ese salto le dejan Más mucho Le dejan más Muchísimo esto Le tienes que tocar antes Y claro, atrévete tú Y Bumba Se acerca de un router Positivo, tienes que hacer instant block Le salta con el 6C Se lanza como un animal Como un maldito animal Miradlo, miradlo Y al final le ha petado la debilidad Cómo sigue Y Shorri cuando se pensaba Que iba a tocar Nemo Cuando Nemo se pensaba Que tenía el turno Le ha tirado Shorri en la boca Se lanza a través con el Growler Ese 5A Que tiene una handbox preciosa Cómo le ha castigado el Panis Y ha podido seguir combo Brutal Uy, uy, uy Ese grab Que no ha entrado Pero da igual Le da victoria Oh, tiene burst Brutal, brutal Y ese grab Que le da el 3A2 Increíble Yo creo que Dan Buscó el personaje más parecido al Slayer En cuanto a gameplay Y ha encontrado a Al mejor muñeco que podía encontrar nunca De verdad lo digo Creo que le va mejor Que le escae más el Arrael Que el propio Slayer No sé qué debe opinar él Pero Es increíble Es increíble Ya, ya Es que esto es lo que duele, ¿no? Que no es un Dandy Pero Pero es increíble, tío O sea Yo creo que te lo has terminado quedando Porque te mola Porque el Dandy Es el Balkan Y A ver Se hace hacia atrás Muy bien Aquí Como seguimos ese combate Se va moviendo Sí, en gameplay Es el Es el Le falta el Coman Graf Y ya Eso tendría todo Muy buena Como le ha entrado el golpe Ese Growler Rapid Muy bien El Burst Uh Se le va No se le va Pero viene un Mix Up Pensad que con la D Tiene Overhead Incluso Uh, lo como se Pero que ha hecho, tío Está bebido Es un maldito borracho Tío Y al final Le ha entrado Que en el 5A Boom Fatal Lo va a aprovechar Es difícil Pero Bueno Combillo básico Muy bien Y buscar La presión Muy bien Muy buena Oh Es que hace Qué locura Tío Qué locura Está loco Está loco Lo ha poseído El alma Del borracho Lo ha poseído A este hombre Y ahora toca Como está intentando Reset Y toma Growler Sale a perfección Malditos hitbox Muy buena Está un Aquí lo tienes Burst Y se veía venir Oh Qué dolor Qué dolor De victoria Qué dolor Esa Esa derrota de Nemo Lo tenía Es que lo tenía él Cómo le ha quitado La partida Haciendo el mandril El gorila Desbocado Qué locura O sea Es que el momento En que no le ha quedado vida Ha dicho No voy a cubrir Nada Y miradlo Increíble O sea Vale a pena Exhibir a este hombre Este hombre Es increíble Es increíble O sea Yo cuando Cuando streame él Cuando casté el torneo De BCN Fighters Me quedó claro Que a este hombre Lo tenía que exhibir Es una pasada Es una pasada O sea Cuando Cuando acabe el combate Se va a la jaula De nuevo Porque es que Es que como puedes Como lo dejen suelto Va a hacer daño A alguien Yo creo que no va a cubrir Miradlo No lo hace Y bien Mira como está pegando A la marioneta Por si la activaba Muy bien Le entra con el B Oh que Ustia Otro intento Otro Shoryu Se la suda todo Se la suda Es que se la suda Dice Tengo victoria Tengo La ventaja No voy a parar Muy buena Nemo No te gusta cubrir Pues toma Los garrazos En la boca Y allá tú Muy buena Muy buena Muy buena 12 Miedo a tocar en negativo Porque te vas a comer Un Shoryu Es que Es que Le importa todo Una basura El solo quiere Provocar el caos E irse a beber Miradlo Es que no va a cubrir Está desbocado Primera vez que veo La animación De cubrirle el muñeco Le ha salido El growler En lugar De un Shoryu Combo Tía tía El growler Pese a no ser No tener inmunabilidad Es un golpe Rapidísimo Es muy rápido El growler Por eso Vale a pena A veces hacerlo En medio de presión O lo que sea Boom Growler Sale Muy rápido Vamos el combo Que le puede dar el rom Le va a dar el rom No Podría haber gastado barra Pero le da igual Quería ganar con el Shoryu Está desbocado Y encocado Están diciendo Frank Bottle Desbocado Encocado Completamente Completamente Que locura De hombre Por favor Que maldita locura Le ha entrado Ese Muy buena El Fatal Uuuh Como ha apurado Nemo Que tira la bola Muy bien Improvisado Eso Y Como se ha ido Es increíble Face up Muy bien Nemo Que lo tiene De cara Ahora Ese overhead Combo Un counter Que le ha regalado El overhead Y ahora Presa Aquí Vamos a ver 5C Muy bien En medio Del Growler Madre mía Como ha espaciado Y ahora Suyo Le va a dar la victoria A Nemo Si no Falla Que putada Se va a levantar Con Super Era suya No Le regala Le regala Porque Era suya El descontrol El caos Está venciendo El caos Está venciendo Si No he visto Ni un 2-3-6-B Para escaparse Y Eso Le hubiese dado La mayoría De victorias De este Showmatch Muy bien Buena Lo tira Para el suelo Como ha intentado Petar el bajo Y Vamos a ver 6A 3C Muy bien No ha confirmado Nemo Tiene la ventaja Ahora Oh Le ha cruzado La esquina La pared No es tu aliada Contra este personaje Arrael te saca De la pared Hay Enemigos Que al menos La pared Sabes que no va a haber Un cruce Te quedas Y dices Bueno Si que me van a entrar Me van a hacer mucho daño Porque los combos en pared Hacen generalmente Mucho daño Pero la esquina Puede ser un amigo A veces En cubrir Contra este personaje No Este personaje No puedes confiar En eso Te saca de la esquina El 12 Ha sido hasta gracioso El andro No puedes intentar cubrir A este personaje Offline es imposible Imaginaos online Yo ya os digo que es De los matchups Que más pavor me provocan En serio Me provocan pavor El combo Le peta La debilidad Venga Nemo Aún no está perdido Ahora es tuyo No Ahí Bien Ay 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 Es que se va Ya veis Aquí lo tenemos Yo pensaba que haría cruce Super O algo Una barbaridad Así Lo veía venir Me cargo el suelo Y me cargo al niño Boom Se han invocado A Guerrido Creo una isla La levanto Y me cargo la isla Y todos integrantes En este caso El rival solo Está Está desbocado Es un gorila Desbocado Desbocado Y encocado Madre mía Menos So much point Para Dan Superhead Muy bien La teó Quería reaccionar A No sé que ha pasado Bien Intento Aquí Es que no cubre No va a cubrir Lo ha dicho antes En el Discord No iba a cubrir Y lo está prometiendo Y aquí tenemos La promesa Es un hombre de palabra Growler Como se está moviendo Por la pantalla Ya voy a llegar Aquí lo tienes Parece que tenga Realmente Arrael Es en movilidad limitada Porque no tiene run Pero Eso era el Shorri Pero Se han acabado Los frames de vulnerabilidad Antes del golpe O eso El overhead O no O eso es cosa El overhead Me he quedado Si Está en movilidad limitada Pero no Realmente no Realmente son personajes Con mejor movilidad De todo juego Te llega fácilmente De punta a punta Y se te escapa Enseguida El muñeco Muy buena Para dejar un positivo Bien Y Uy 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 Que tiene Lo podía haber tirado Que terror da Jugar contra este hombre Si sabes Si no se va a cubrir Nunca Que lástima Ay 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 Está un golpe Nemo Bien Hecho Y ahora Le puede hacer Último round Último round Si gana Dan Obviamente No podemos darlo Por vencido Esto Un counter El 2D Madre mía Estoy Sin palabras Ya Es una locura Es una locura Castear Esto es una locura O sea La velocidad La Como no para Este señor Es una locura S5A Está un golpe Madre mía Que puta locura Le ha entrado Boloncho Se va a levantar Con Astra Lo va a hacer Es que lo va a hacer En algún momento De su vida Tira Hostia Este es el problema De intentar tocar El salto del gorila Que tiene armor Este es el problema Si 7 a 2 Por parte De El borracho Del gorila Borracho Encocado Y desbocado Bueno Espero que hayáis disfrutado Este espectáculo Chicos Y Aquí acabo Este showmatch Lo va a hacer